Si hemos sido precavidos y en esta consulta antes de hacernos la vasectomía nos han informado bien, realmente lo más efectivo es si hubiéramos congelado muestra de semen antes de la vasectomía, porque probablemente los resultados a lo mejor son mejores o lo conseguimos antes. No quiere decir que no haya otras opciones, que sí que las hay, pero es verdad que una muestra de semen buena, si la hemos congelado antes de la vasectomía, a lo mejor nos puede ofrecer mejores resultados. Otras opciones que tenemos es la biopsia testicular. Se puede plantear esta reconstrucción de los conductos diferentes, es más complicado, pero siempre hay que explicar todos los procedimientos bien, pero habitualmente la opción que más solemos hacer, porque no suelen haber congelado las muestras de semen antes, es la biopsia testicular. Gracias por ver el video.